Este es el Museo de Ghibli. Esta es una de las muchas esculturas que hay en la parte exterior. En la parte interior no puedes grabar absolutamente nada ni tomar fotos por sesiones de copyright. Aquí sí. Aquí sí puedes tomar fotos. Este es el techo del museo. Sí. ¿Qué es lo que salió? Aquí sí. Sí. Gracias. ¿Qué es lo que le hace? ¿Puedes hacer esto? Espero que tengan que estar en el video.